Te doy la bienvenida a Refuge Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. La leyenda de los llamadores de ángeles Cuenta la leyenda que los llamadores de ángeles fueron usados con el propósito de traer protección y brindar buena suerte a quien los porta. Una de las leyendas cuenta que un grupo de duendes buenos tuvieron que huir del bosque donde vivían en busca de un lugar alejado del peligro que los acechaba. Pero gracias a su amistad con los ángeles, estos les obsequieron un colgante con una bola que tenía adentro unas pequeñas campanillas como símbolo de protección. Los ángeles les dijeron que cuando se sentirán desprotegidos, agintaran la bola y al oír las campanillas, los ángeles acudirían en su ayuda. Solo pusieron una condición, que nunca podrían prestarlos, porque si lo hacían, la magia desaparecería y su protección con ella. El sonido que desprende el llamador de ángeles atrae a las energías angélicas para que puedas sentir su protección, apoyo y amor a tu lado. En la cultura maya, el llamador de ángeles es parte de una tradición que se remonta a través de miles de generaciones. El llamador de ángeles es un colgante esférico que emite un sonido que inspira calma, armonía y cuando es enrollado en la palma de la mano o cerquita del corazón. Esta leyenda recuerda como el suave sonido de esta esfera tiene la habilidad mágica de convocar al ángel guardián de su portador, protegiéndolo y acompañándolo durante toda su vida. El colgante esférico se entregaba tradicionalmente a mujeres embarazadas que lo usarían durante el embarazo como un amuleto para proteger a su bebé. Durante el nacimiento, el sonido suave y familiar de las campanas asentarían al recién nacido, ayudándole a dormir, recordando el suave calor y el cuidado del útero. El llamador de ángeles puede colgarse en la casa para que suene cuando las mueva el aire, pero lo más normal es colgarlo en una cadena a la altura del chakra del corazón o si alguien está embarazada a la altura del ombligo. El llamador de ángeles, después de nacido el bebé, se cuelga sobre la cuna o se cose en la manta del confort de bebé para ayudarlo a calmarse y ofrecer protección en forma del ángel de la guarda invisible de este dulce bebé. ¿Fascinante, no te parece? Espero que te estén gustando estas pequeñas leyendas angelicales. Ten un hermoso día y por favor, nunca dejes de soñar.